A Luis Ernesto y Giovanni Rosso, mis amigos de Medellín He venido esta vez a decirte que, he soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan linda tú, cuando diera por qué fuera realidad Pero mi vida solo es un mar de olvido, mientras me acompaña esta soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo, tal vez esta casión te va a conquistar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres, la mitad de mi vida Y es que ya yo puedo sentir que tú eres, el amor que vendría Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te has querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío, son el tuyo y el mío Corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Ay, 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 que amor Para Nacho, Juan Carlos, Marchena, Montelíbano Y José Medida, Emondí Para Orlando, el Cachaco Rodríguez El concejal que manda en Barranquilla Para la linda María Angélica Rossi, en Montería Cómo duele mi amor que no estés aquí Que hasta todo lo doy por oír tu voz Si supieras que a mi corazón las penas Lo han matado en mi reino, no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Por amarte te juro que cruzo el mar En la luna y el sol buscaré tu huellas Nunca voy a rendirme, ya no verás Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida Déjame, sólo date un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Yo sé que tú has tenido mil motivos Para decir que no te han querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo, son el tuyo y el mío Corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Ay Déjame, sólo date un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Déjame, sólo date un beso, déjame Mírame, ya que estoy temblando, tócame Ay, 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 mi amor Juan Carlos Perrío y Alfredo Mercara Espérenme en Planeta Rica Jaime Rodríguez y Nalo Sánchez Óyelo Cheyo Anila Sánchez